¿Qué veremos hoy? ¿Qué es el JetLit? ¿Y cómo activar el etiquetado automático en Google Ads? El JetLit es un parámetro que aparece al hacer clic en un anuncio de Google Ads. Veamos un ejemplo con la keyword comprar Nintendo Switch. Dentro de los resultados encontramos uno patrocinado de Idealo. Hacemos clic en él y vemos arriba, después en su página, que en la parte de la interrogante aparece el parámetro JetLit y una serie de caracteres alfanuméricos. Básicamente el JetLit es el acrónimo de Google JetIdentifier, es decir, el identificador de clic con origen en Google. Este parámetro es fundamental para aquellos que hacen campaña de Google Ads, ya que en Google no está el tráfico, pero se lo podemos medir con Google Analytics en nuestro sitio web. Ningún sitio externo, como en la propia plataforma de Google.com. Por una norma general, utilizamos UTMs como parámetro estándar para indicarnos la fuente y el medio, por ejemplo, de correos electrónicos, de campañas orgánicas. Sin embargo, con Google Ads podemos tener un problema. Con la rotación de campañas, grupos de anuncio, keywords, los propios anuncios o extensiones, crear UTMs no es escalable y nos resta tanto velocidad como seguridad en la trazabilidad de los clics. Por eso, Google creó el JetLit, que activándolo envía automáticamente la información de Google Ads a Google Analytics. El JetLit se activa a nivel de cuenta, por lo que no podemos tener una campaña bajo el autotagging, como se conoce también al JetLit, y otras no, o todas o ninguna. Para activarlo, nos vamos a configuración, configuración de la cuenta, etiquetado automático. Basta con hacer check, lo activamos. Lo guardamos y ya está. Hasta la próxima.